Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo Emilio Morales para platicarles de una serie que se llama Cuántico. La Academia Cuántico es donde entrenan o educan a los agentes del FBI y otras instituciones estadounidenses, no, de gobierno. Puede ser el Ejército, puede ser la Academia Naval de no sé qué, puede ser alguna Academia Militar. De hecho, en la serie NCIS hacen mucha mención a esa parte de Estados Unidos, Cuántico. Ok, la serie, ahora vamos a hablar de la serie. La serie Cuántico es una nueva serie que sacaron en Estados Unidos. Se estrenó hace como tres semanas, cuatro semanas, para la nueva temporada que obviamente está en estreno. Bueno, ok. Hace poco les hablé de la serie Zoológico, ZOO, en la que trataron de usar nuevos valores y darles un poco más de atención. En esta serie Cuántico hicieron lo mismo, pero hay un problema. No todos son buenos actores, la mayoría son regulares y ese es el problema que trae la serie. La verdad, yo la estoy viendo porque la trama está buena, o sea, el concepto está bueno. Son unos estudiantes que tratan de resolver algunos incidentes que suceden y pues hay flashback y cambios de línea de tiempo hacia adelante, hacia atrás, futuro. En general el concepto es muy bueno, o sea, pero tiene problemas de actuación. Mi recomendación es, es de ese tipo de calificaciones en las que prefiero darles la calificación antes y después mover a la crítica. Dos, o sea, realmente sería una y media dos. La verdad, sí actúan bastante malito. Son seis, siete personajes que suelen aparecer en los episodios y probablemente a lo mejor los directores no son buenos, a lo mejor ellos no son buenos. Entonces como que dices, le falta algo, le falta ángel a la serie, le falta química entre los personajes. Y pues realmente yo la estoy viendo por la trama, porque realmente la trama está buena, el concepto está bueno y quiero llegar un poco. En algún momento la voy a dejar de ver porque pues voy a decir, está muy mala. Y pues la verdad es que sí. De los actores que salen, he visto dos episodios, dos episodios de estreno. En uno de esos, a los actores son, uno se llama Josh Hopkins, y él salió en Cougar Town y salió en Private Practice. Él es el, por así decirlo, el estelar. Y pues bueno. Sale también Priyanka Chopra, que es una artista hindú de Bollywood. Se la trajeron de Bollywood y la, y la vendaron a, a Hollywood, ¿no? Este, a lo mejor en las demás, a lo mejor en sus papeles de, de, en Bollywood se es muy buena, pero en este caso no convence de todo. De hecho, estoy viendo los demás créditos que atiene y por lo regular son, es Bollywood, esa de Cuántico y regresa a Bollywood. Pues de eso quiere decir que probablemente no convence mucho, ¿no? En Estados Unidos. Sale una que se llama On John Ellis. Y pues, les digo igual. O sea, salió en NCIS, Los Ángeles en The Mentalist. O sea, tiene papeles secundarios. No es, no es este lado, obviamente. Sale también un Jake McClough, Laughing. Que igual, sale en Believe, o salió en Believe. Y pues realmente, pues, les digo, o sea, trataron de hacer lo que hicieron en su, eh, agarrar nuevos valores y tratarlos de afinar hacia que sean estelares en algunas otras series, ¿no? Me imagino que es porque ya se le están acabando los actores de televisión, ¿no? Pues bueno, les digo, la serie es mala. Tiene buena trama, pero no está bien realizada, ya sea por el director o por los actores. Así que, pues, mi recomendación es que no la vean, a menos de que les gusten las series de crimen, ¿no? O tipo, NCIS o algunas. Nada más. Así que, pues bueno, los dejo. Al rato regreso a platicarles de algunas otras películas. Así que, pues bueno, nos vemos. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias.